Bueno pues, buenas tardes, os había enseñado hoy la carrerada, este es un pedazo, el hombre tiene ya por lo menos 8 años, pero es buenísimo, aquí tenemos otro pedazo carnero, también hoy lo vamos a desparasitar, este es otro cornudo, este no fue este año a la feria, fue el año pasado, aquí lo tenéis, otro cornudo, otro cornudo, a este le he dado el segundo premio, por desgracia, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ahí está, vamos a enseñar la carnerada, estos se han pegado una paliza, le he tenido que echar un poco spray, ahora le he hecho un poquito más aquí, que no se dejan, estos ya están con la primavera, están los tíos que se matan, Bueno, aquí tenéis otro pedazo carnero, también, aquí tenemos otro, aquí hay 40 machos, este es un borrego que he echado, que vaya prendiendo, para que las corras y las saque altas, los borregos, aquí tenemos otro, otro, un guapo también, y bueno, largos como la madre que los parió, aquí tenemos, estos son borros, también este es un borro muy bueno, un borro que tendrá, no sé ya cuánto tiempo tiene, tiene, vean, tiene cuatro palas, vamos, está mudando para las cuatro, este es abridora también, de casa, para empezar, la faena, estos son borros también, ese es otro borro, el cornú este, este también otro carnero, ya he hecho, y aquí tenemos otro cornú, otro borro, y bueno, vamos a desparasitarlo, quedó los preparaditos, que el día 5 de abril, les toca faena, muchas, la verdad que estos son unos pedazos bizarracos de la leche, y a este le quiero mucho también, porque este carnero, es muy bueno, y está dando muy buenas crías, bueno, es muy noble, ya viejo, pero ya está viejo seguro, está cerrado total, vamos allá, así se vea, vamos hombre, no te pongas así, bueno, aire, bueno, vamos allá, bueno, aquí lo estáis viendo ya, un animal ya avanzado, cerrado bien, tiene 6 años, para 7, y este también, este es muy bueno, sería que también le he querido yo muchísimo, estará aquí hasta que se muera, a ver, estos bichos no se pueden quitar, por quitarlo, este es otro, aparatoco, están los bichos que no caben, de lana, ya, vamos a aguantar todavía, que todavía hace frío, y puede venir algo jodido, este es otro, de los Hidalguco, bueno, Hidalgo, este ya está bien cerrado, bien cerrado, bueno, pues esta es la carnera que tenemos, para nuestras ovejas, estos son los 40 carneros que hay, unos más bajitos, otros más altos, porque hay que tener de las dos líneas, lo que no puedes tener es una sola, porque si no, te cargas la ganadería, a ver, unos más grandes, otros más chicos, otros con más lana en la cabeza, otros con menos lana, y no siempre es lo mismo, porque si no, luego se joden, los demás lanas cubren las que tienen menos lana, y así, una de cal y una arena, y ya está, y mantenerla, bueno, pues vamos a desparasitarlo, que a esta le hemos curado una bichera, pero se lo hemos tirado, ya hay bichos, y vamos a desparasitarlos ya, y los vamos a soltar, y nos vamos ahí, que tenemos cosas que hacer, que nos ha costado entrarlos aquí, telita, vamos a portarme bien, otras veces cuesta más, verás cuando vayamos a entrarlos para cubrir, verás como entran peo, bueno, si estáis cuenta, lo que siempre nos fijamos nosotros, es los aplomos, siempre, 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 los aplomos, restos, unos cuartillones, restos, restos, bueno, pues nada, ya habéis visto la carnera, y nos vamos a ir a desparasitar, que nos tenemos que ir a otro sitio, venga, pues un abrazo muy fuerte, y hasta mañana, espero que os haya gustado los carneros, y nos vemos.